Nadie en una valla Ella es mi gitana que flamenca es Ella es la rosa que siempre son diez Ella es el aire de amanecer Ella es la fuente de mi alma, mi ser A mí tan bonita ya baila, bailando No pude aguantarme y salí cantando Y cante con rabia y con mucho coraje Porque me miraba con sus ojos grandes Ella es mi gitana que flamenca es Ella es la rosa que siempre son diez Ella es el aire de amanecer Ella es la fuente de mi alma, mi ser Ella es mi gitana que flamenca es Ella es la rosa que siempre son diez Ella es el aire de amanecer Ella es la fuente de mi alma, mi ser Ella es mi gitana que flamenca es Ella es la rosa que siempre son diez Ella es el aire de amanecer Ella es la fuente de mi alma, mi ser Ella es mi gitana que flamenca es Ella es la rosa que siempre son diez Ella es el aire de amanecer Ella es la fuente de mi alma, mi ser Ella es mi gitana que flamenca es